Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo una inversión no solo traer muchas inversiones, ni recomendar tanto esta inversión que les voy a traer ahorita porque ya les había comentado muchas veces que me parece muy a largo plazo pero en esta ocasión la voy a recomendar porque me parece que puede ser a corto plazo, a lo mucho una semana y ustedes van a ver que tengo en la lista, aparte de mis jugadores que estoy vendiendo que estoy vendiendo a estos jugadores que usé de este equipo en esta semana y son medias gente, les recomiendo comprar medias altas, yo tengo 3.87, recomiendo variarlas sobre todo desde 83 para arriba yo creo, 3.487, tengo un par de 86 3.85, también unos cuantos 84, bastantes 83 porque son más baratos evidentemente y pues yo recomiendo comprar medias, no es nada del otro mundo, tengo también 82 por ahí 82 no lo recomiendo tanto, recomendar 83 para arriba, 83 son baratos así que son los que si no tienen muchas monedas compren 83, si ya tienen un poco más, compren 86, 87, varíenle ¿por qué? porque comprar las medias no, que es lo que yo les tengo que explicar en este vídeo para que tengan la confianza de que va a funcionar ahorita están a precios relativamente bajos vamos a ver por ejemplo este edin seco, media 83 1.400 monedas lo vas a agarrar, más o menos y va a subir como a unas 3.000 más o menos ¿por qué? porque se filtró ya en el código del juego que va a salir un un SBC de icono baby así que ya saben que con eso suben mucho las medias siempre de precios, suben bastante aparte se viene Black Friday y en Black Friday siempre suelen sacar eventos para subir la media y que no se vayan hacia abajo los precios y suben demasiado las medias entonces yo les recomiendo que hagan eso, compren medias este fin de semana yo creo que ya se van a poder vender ese es mi análisis que hice durante el día para poder estar en este vídeo compren medias 87, 86, 85, 84, 83 recomiendo, si tienen menos de 100.000 monedas compren 83, 84 si tienen 500.000 ya compren desde 87 88 ya no recomendaría tanto porque me parece mucho más riesgo pero tal vez algún 88 si tienes un millón si compraría tal vez 88 o 89 también si no de 87 para abajo es perfecto hay bastantes jugadores es recomiendo sobre todo que lo hagan con jugadores de campo más que porteros los porteos también suben, si los encuentran baratos los pueden comprar pero jugadores de campo siempre son los que más suben jugadores premios son los que más suelen subir o franceses así que aquí está la inversión no es nada del otro mundo, no voy a alargar más el vídeo porque no tiene sentido, simplemente es compren medias ahora les conviene las van a poder vender seguramente el fin de semana y van a ganar bastantes moneditas así que háganlo, es un traje seguro y pues bueno gente hasta aquí está el vídeo de hoy dejen su like comenten en los comentarios para estar viendo más vídeos no olviden hacerme en twitter que está en la descripción y en twitch que también está en mi descripción y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!